No sé cómo la ves, Juani. Mi amor, vos cómo la ves a Oli para novia de Lorenzo. ¿La ves bien? ¿Bien? Aprobada, la cuñada. Pero no se enoje, Peter, con Juana. Perdón, ¿por qué la mira así a mi hija? Que no entiendo. ¿Eh? No, estoy escuchando. Pero la mira con cara como medio despreciándola. ¿Qué es? No, no, por favor, no, no. ¿Dijo que le gusta? No entendieron la pregunta. Señores 16, hasta acá. Fondación de la señora Solea Silveira. Solita.